¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está esta noche? Un placer estar aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires. Estamos de aquí ahora por todo Estados Unidos, América Latina. Y de verdad, estamos contentos de estar con vosotros. Quiero que hablemos a todos ustedes. Un aplauso al hermano Andrés Reyes, creador de Gypsy Key. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, con mi hermano Andrés veníamos esta tarde de Oroquil. Hamos llegado a Buenos Aires. Nos hemos recordado muchas cosas. Él sobre todo, que vivió al canal Rex hace muchos años. que nos enseñe a las demás de una familia y luego esta canción se la va a dedicar a Buenos Aires a vosotros, gracias por el amor de una mujer y luego esta canción se la va a dedicar a Buenos Aires Con su oído de la vida Por los camiones de nuestra mochita Oh, 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 oh Oigan mi padre si muero Daré el dolor y hay un plan que se ama Oh, 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 oh Te prometo y te prometo y te prometo Darío, los ojos no me han ¿Estás a mí? ¡Oigan! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!